¿Qué tal parceros? Bienvenidos a un nuevo video Este video también va a ser con el micrófono Vamos a narrar una subidita de palmas con todo este combo Fíjense que montón de KTM, si hay Diversys, hay MT-03 Otra MT-03, pulsan en ese 200 Hay 390, hay 200, una 2 Barna 701, Dominar Hay de todo, vamos a narrar Entonces una subidita bien bacana Hoy me van a votar, vamos a ver Vamos a subir en Paprika Que ustedes saben que esta KTM es mi moto favorita De todas las motos que tengo Esta es la moto que más quiero y que más me gusta Porque es una moto que satisface todas mis necesidades Es la moto que más me gusta La moto que más me disfruto andar Porque es una moto en la que tranquilamente uno puede salir de relajo Es una moto cómoda Para andar en la ciudad tranquilo Se transporta uno por la ciudad sin problemas De manera muy ágil y muy rápido Y cuando uno quiere salir Con un combito de estos Hace una candelita bien sabrosa Al pasero como calienta llantas Yo por ejemplo prefiero no calentar las llantas así Las llantas se calientan más cuando uno va A alta velocidad Cuando hace fricción en las llantas con el frenado Cuando uno hace lo que está haciendo él Es muy poco lo que las llantas se logran calentar Entonces De pronto cuando uno tiene la llanta ya caliente Y de pronto para conservar la temperatura un poco de la llanta Pues si es Si es bueno Pero lo más eficiente es generar fricción en la llanta Con velocidad o con freno Entonces por ejemplo cuando uno sube palmas a esta hora Que las llantas están frías Uno lo que debe hacer Es acostar la moto muy suavemente en las primeras curvas Para que las llantas vayan cogiendo temperatura poco a poco Vayan cogiendo tracción Y no nos dejen botados Muchos errores que la gente comete por acá en palmas Es que como suben y creen que la llanta les va a responder Desde el primer momento Y mentiras que una llanta cuando está fría No va a responder ni el 50% de lo que responde Cuando está caliente a temperatura óptima Entonces puede resultar que Pum se cayeron en la primera curva En las primeras curvas se van al piso Porque como por la noche de palmas hace frío Entonces la pista está muy fría Las llantas están muy frías Y no vamos a tener buen agarre Ni buena tracción en nuestras ruedas Entonces lo más recomendable es así como bajamos Andar suavecito en las primeras curvitas En este momento vamos subiendo por Por la primera fotomulta Que está allí en la próxima rectica Y entonces toda esta parte de uno siempre sube Un poquito suave pues como porque Hay mucho tráfico Y que Y vamos calentando las llantas Bueno veamos hasta con una biwi Por ahí estoy escuchando unos motores grandes ya Ya empezamos a acelerar un poquito Vamos tanteando las curvas Calentando las llantas Este combo está muy grande Muy grande Cuando se ruedan combos tan grandes Hay que tener mucho cuidado Guardar distancias Porque No sabemos que puede pasar con los otros De grandes de la rodada Entonces es mejor no peganos mucho Por si cualquier Cosa pasa No nos veamos involucrados Involucrados en una De esta manera van a parar No sé por qué No sé por qué van a parar Ahí normalmente no se para Cuando hacemos las rodadas Siempre buscamos parar Para replegarnos en puntos Donde haya más espacio Donde haya una verma Para no Interrumpir el tráfico Que va subiendo por las palmas E intentamos Cuando Ahí va una NS Cuando salimos a estas rodadas Intentamos hacerlo Tardecito de la noche Después de las 9 10 de la noche Para Evitar Encontrarnos mucho tráfico En la vía Acá ya estamos pasando por la Transversal superior Del poblado Y vamos en este momento En camino Hacia la entrada Del túnel Allí queda Allí queda El country club Que se llama Allí en la curva Que sigue Acá ya lo ambiente Se empieza a calentar Y todo el mundo Empieza A acelerar Sabroso Pero en este pedazo Todavía hay mucho carro Entonces es mejor Cogerlo con calma En una rodada Muchachos Lo mejor que ustedes Deben hacer Es conservar Siempre la calma Porque Debemos recordar Que no estamos En óptimas condiciones No estamos En un circuito De carreras Entonces Tenemos que ir tranquilos Teniendo en cuenta Siempre que Hay otros actores De la vía Que hay mucha gente Que va Tranquilita Para su casa Entonces Vamos relajados Pero este parche Se está calentando Y todavía hay mucho carro Todavía hay mucho carro Entonces Vamos a conservar Un poco la calma Acá está ya La entrada del túnel Y en la entrada del túnel Hacia arriba Ya se pone mejor La vía Se pone más sola Se pone más andable Está bien buena La subida hoy Acá pues Esa Tri-Lightona Está la foto Junta Hay quienes Pasan tapando La plaza A volados Yo prefiero Pasar con más cuidado Vamos a pasarnos esta En el C03 Hay que Hay que Yo pues que me vas a pulsar de raro Ay, hay, hay Acá que uno a atrapado Hay va la pulsar No puede faltar la pulsar Eso es un veneno Un veneno Vamos con papo Compatándonos de adelante Listo Hay mucho tráfico Hay mucho tráfico Entonces vamos con cuidado Salmo Vamos a ver quiénes van a ir adelante No, hay demasiado tráfico todavía Por acá hay todavía unos camiones Que van Van bastante despacio Entonces hay que tener cuidado Miren por ejemplo Eso que acabo de hacer Adelantando por cualquier parte Por estar adelante Es muy peligroso Es mejor Ahí lo ven Uy, se metió Uy, joder Se cruzó muy feo ahí Con ese camión Es mejor conservar la cara Cree que va Era una pista Y acá ya no tenemos Pescado Bien pescado lo tenemos Uy, me gusta Ahí se le va la moto O perdió el año Por ejemplo Entonces cuando a uno Se le va un poquito A los de la punta Uno se acelera Más de la punta Y eso es Un error que no Podemos cometer Hay que conservar un ritmo Y siempre con calma Tranquilo Porque los que lleguen Primero en la calle No van a ganar Absolutamente nada Entonces ¿Para qué se va a quebrar Uno en culo? Como un loquito Sabiendo que estamos En la calle Y Es mejor llegar De último Que no llegar Acá en el mirador Siempre es bueno Soltar un poco Y ir con calma Porque hay muchos pelados Que están picando Muchos pelados Que están por ahí Haciendo de las suyas Acá paramos un ratico Como a repliegar el grupo Y seguimos Mucho carro todavía Hay mucho carro todavía Huevón Más de la hora Ajá Es que por eso Es mejor subir Un poquito más tarde Bueno Estamos en el peaje ¿Qué? El peaje de Sajonia Vamos a bajar Sajonia Con todos estos locos Eso Hasta ahora Si está bien solo Bien chimba la vuelta Vamos a ver Ahí va Ahí va girando adelante La 390 LG Edición especial Más adelante A un parcerito Nuestra 390 B1 Ay como se lo pasó De bueno Ahí va 2 por 1 Este marica De Giraldo va rápido Vamos a ver Estamos de lado Acá fue Uh Vamos a aspirarle al calabrenado Un poquito Y Lo pasamos Por dentro Ahí viene bien pegadito Atrás Esta bajada Es una bajada Con muchas curvas Pero son curvas amplias Pero son demasiado chimbas Y el asfalto Está en muy buenas condiciones Está melito 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 El huevo viene ahí Pero la rueda Mejor dicho Cerquitija Hay una Semi recta Acá hay una Curvita leve La curvita rápida Y acá vienen Unas curvitas Que son unos Curvotitos muy bacanos A la izquierda El huevo de Giraldo viene ahí Pero cerquita Ahí le veo la luz Oh Es un delicioso Está muy sola en la vía Está muy buena Para andar Deliciosita Deliciosita Ay Pasó la La SuperMoto 701 Allá va Acá nos encontramos Unos carros Unos carros Ay, ay, ay Como nos pases A 701 El Simba Llega rápido El parcero Hasta acá la subita Viene Giraldo De Erquitica De Erquitica Buena Chimba De bajada Mela Mela Una belleza